En este momento la directora del hospital, doctora Carolina Pires, se dirige a hablar en este momento con la gente que está realizando la marcha aquí en el hospital. El día lunes la familia, en representación del señor Cuna Nazareno, estuvo reunido con el subsecretario y ya se había tomado la decisión de que se aparten a los médicos de esta cosa. Iniciaron lo que la justicia tenga que venir, se va a dar cabida, mientras sea en el marco legal y no haya ninguna reprimiéndase a los médicos que ya no prestan servicio en este hospital. Y la otra es que a partir del lunes a la tarde nosotros contamos con la unidad 0 kilómetros para móvil, la ambulancia, que fue conseguida también por esta gestión y que se agilizó porque los papeles estaban para que tengamos un traslado acorde. Ahora, lo que sea personal, ya depende de las cosas que hagan. La única denuncia que hubo en el hospital es de la familia Eretich y se está viendo las cosas y me parece que con esto ya tenemos que dar terminado porque la familia estuvo de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.